Me dijo una muchacha una vez, me dijo, a ver que tú lo único que quieres es hacer el amor. Le empezabas a hacer otra cosa. ¿Sabes? Digo, igual le sabas hacer tortillas o sabes trapear, dijo, no, nos casamos. ¿Por qué creía en ti? Una baladista de las que vienen ahí. No traigo segundarios, nunca he traído. A ver, les va. Estoy más nervioso ahorita Que la vez que estuve en la plaza Imponen ustedes ¿Pasó perdido? ¿Cómo anda? Se llama ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué creí en ti? Pero además te molesta Cuando te cuesta ¿Por qué mi nombre no aparece cuando hay Que hace preguntas referente a mi persona? ¿Qué estoy haciendo yo contigo? ¿Por qué no me odio? Si conmigo no buscas algo formal ¿Qué me pasó? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué me enamoré? ¿De quién no me convenía? ¿De quién no me convenía? ¿Por qué me enamoré? Sé tu pasatiempo de ese amor Abre la puerta para irme Mis dientes, déjame Voy a aprender A estar sin ti Así será que ese día llegará Ya no te volverán a ver jugar conmigo Es el lugar que tengo no me lo merezco Yo merezco mucho más y no lo que me da Ya no seré tu pasatiempo deseado Abre la puerta para irme No intentes detener, voy a aprender A estar sin ti Me vas a dar feliz Así será que ese día llegará No llores cabrón Todas en algún momento Hay canciones que nos duelen por alguna razón Yo creo que de las del disco ¿Por qué creí en ti? Es una de las que Las que hace cuentas que es como un limón Y la canción esta que se llama No cualquiera Se llama No cualquiera Le echa limón ácido a la herida No sé por qué O más bien si sé No le voy a decir Pero me llegan para esta canción No cualquiera Tome nota No cualquiera Está triste E se la veremos No 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 No